Bueno gente, venimos a revisar un tanque que está perdiendo agua Este es bastante antiguo, me imagino que debe ser el flotante seguramente Creo que subí un video en algún momento de este tipo de reparación Y me acabo de encontrar, fíjense lo que es esto Esto es un monstruo que inventaron acá Fíjense lo que es Vamos a ver si se puede reparar todo esto Tenemos varios agujeros acá en el tanque Yo creo que vamos a tener que poner la carga del tanque en lo mínimo Porque fíjense que ahí hay un agujero, acá hay otro Y tenemos el agujerito de la unión tanque El caño de entrada de agua es este, este es un caño de media tipo manguera Pero fíjense que hay goma por acá, esto lo usaban antes Ya no lo hagan más, esto es todo antiguo Vamos a reparar ahora con el mismo caño Pero la próxima vamos a hacer termofusión en toda esta parte Porque esto es un desastre Que tiene algo así Repárenlo, las piezas no son caras Estas piezas de PP o de termofusión no son caras como para hacer una reparación Bueno vamos a calcular que necesitamos un par de metros de caño De media, unos empalmes, una llave de paso Y vamos a ver si podemos armar nuevamente esta línea Y obviamente si vamos a ver adentro del tanque que falla Si tiene el flotante, si lo podemos poner más abajo y demás Bueno vamos a empezar a desarmar este invento que tenemos acá Alambre, alambre Obviamente olvídense, va a salir agua por todos lados Así que vamos a tener las consecuencias de este tema De tener una instalación de agua como esta Retiramos todo lo que podamos Tiene goma por todos lados Así que vamos a retirar todo lo que podamos En este caso y a ver que encontramos Yo creo que hay caño de hierro Si, efectivamente es caño de hierro En esta unión tanque Tenemos cinta, tenemos papel Tenemos de todo De todo Fíjense lo que es Es un Un masacote de Cosas Que le han colocado para evitar las pérdidas Plástico, plástico, plástico Se terminó por salir Vamos a esperar a que vacúe Que Se vacíe completamente el tanque Y vamos a terminar esta reparación de una vez Vamos a cortar este invento que está acá Que es un montón Y vamos a reemplazar todas las cañeritas Vamos a ver Vamos a ver Gracias.